Papilla desde su base operacional de Santander. Venga, vamos allá con este Strategic Command War in Europe. En esta partida que estamos jugando con toda la Segunda Guerra Mundial desde el bando aliado, pero solo manejando a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Le damos ok para ir cargando y mientras recordamos, en el anterior turno, las tropas del eje han saltado sobre la madre patria. El camarada Stalin ha llamado a la guerra total a defender nuestra patria con la política de tierra quemada. No dejar nada para las hordas teutonas. Defenderemos nuestras principales ciudades, Leningrado, Mosquist, Leningrado. Y confiamos con la ayuda de nuestro padre Stalin de devolver al abismo a las hordas nazis. Muy bien, por cierto, aquí los comisarios políticos leen la orden 270, que más o menos es esto que os acabo de decir yo, pero lo he dicho con palabras más mental. Y os recuerdo también que aquí, mirad aquí a la izquierda, mirad, 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 mirad. ¡Uy! ¡Qué bien nos ha venido a gastar en producción, eh! Entre lo que producimos y nos dan los ingleses, que nos dan mucho, eh, que consta, a partir de ahora nos van a dar mucho, y los norteamericanos la cosa va bien. Entonces, investigación. Bien, tenemos la tecnología industrial, para allá que se va. La guerra de blindados, estamos en ello. Muy bien, los tanques avanzando, armas antitanque avanzando, armas de infantería avanzando. Bueno, entonces, yo lo primero que voy a hacer ahora es tratar de modernizar todas mis unidades, sobre todo las de infantería, y lo que me quede, en esta ocasión todavía no voy a comprar, sino que voy a tratar de aumentar un poco más mi producción, vamos, mi investigación. Estaría la cosa entre mando y control, aunque ahora que lo pienso necesito un general para estar en grado, entonces habrá que haber, o guerra aérea, estaríamos, mando, control o guerra aérea, que yo creo que por ahora mando y control. Como decían en épocas de la OTAN, la discusión entre dos generales soviéticos, tomándose un café en París y preguntando el uno al otro, oye, ¿quién ha ganado la batalla de, la batalla aérea? Bueno, entonces este, sí, al máximo, eh. Ya tenemos aquí a Borolisov, que va a ser el encargado de defender toda esta situación. A estos ya vamos metiéndoles uno, ya en el siguiente turno los iremos preparando. Bajamos por aquí, nuestros cazas y aviones de combate se van concentrando en Moscú. Que es donde trataremos de detener a las hordas teutonas. No sé si habré empezado demasiado tarde, por culpa de querer fortalecer bien la frontera con Finlandia. ¿Os acordáis que habíamos hecho aquí arriba fortificaciones? No sé si habré tardado demasiado en esto. Y no me dará tiempo a fortificar bien la zona de Moscú. Venga, aquí ya todo, incluida la aviación. Nuestro querido tanque Ilia Muromets, que en ocasiones se vuelve casi casi determinante, porque no veáis vosotros. Y hay veces que alucino con la capacidad defensiva que tiene, o la potra que tiene, que nunca me queda a mí muy claro. Bueno, seguimos aquí mejorando unidades. Entonces, nos vamos al frente del río Volga, del río Don en este caso. Este es el Don, ¿no? Sí, este es el Don y este es el Volga. Entonces hay que defender esta curva del Don. Y a ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. Tenemos unos cuantos ejércitos ahí, colocados. Tres ejércitos y por ahora tres cuerpos. Para Sebastopol tenemos dos ejércitos, dos cuerpos y un ejército. Venga, hay que seguir con la retirada rápida de nuestras unidades. Cual conejos saltarines, estos carros ligeros tienen que retirarse. Muy bien. Aquí no vamos a esperar mucho. Yo creo que vamos a intentar ya darle un poco de qué pensar. Uy, ya me lo ha dado él a mí. Bueno, pues hemos dado aquí con él al Mirachar. Podríamos atacarlo y sacrificar ya estos, ¿eh? Y hacerle un poco de ayuda a nuestros amigos. Sí, de hecho lo vamos a hacer porque estos los voy a perder igual. ¡Uh! ¡Qué malo! Pues bien, acabo de perder un acorazado lo tonto. Venga, por este. Pero bueno, un poquito de daño sí que le hemos hecho, ¿eh? No mucho, pero bueno. Vale. Necesitamos un cuerpo para aquí. Veamos. Producción. Estamos en julio. Hasta septiembre no me llega nada. Pues necesitamos un cuerpo, así que vamos a comprar un cuerpo. Para poner ahí arriba. Muy bien. Octubre. ¿Cuándo llegas, majete? ¿Cuándo llega este cuerpo? Tenemos uno en septiembre y otro en octubre. No me fío, ¿eh? No me fío. ¡Uy! No tengo movimiento operacional hasta ahí. Uno. A ver. Agosto. Me da lo mismo porque va a ser lo mismo, ¿eh? Vale. Bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Seguimos retirándonos. Bien, bien, bien. Todas nuestras unidades a posiciones defensivas. Bien atrincheradas por ahora. Venga. Investigación. Mando y control. Dentro. Y me quedan 244. Que puede ser bien para guerra aérea. Bien para motorización. Pero motorización por ahora no me interesa. Necesito más fuerza, más pegada. Bueno. Pues mira, va a ser. Guerra aérea. Y capacidad anteaérea. Nada, chicos. Seguimos en esta gran guerra patria. Vamos a ver si los ingleses ahora pueden hacer algo. Me tienen cabreado porque han perdido el canal, pero de mala manera, ¿eh? Lo han perdido de muy mala manera. O sea, tenían una zona de fortalezas espectacular en el Alemán y es que la han dejado caer. Esperemos que les lleguen rápido los refuerzos norteamericanos. Pero ¿qué haces? Retírate de ahí. La batalla en el Mar del Norte no va bien, ¿eh? Pero nada, bien. Los destructores ingleses no consigan hacer daño. La batalla en el Mar del Norte no va bien, ¿eh? Y la batalla en el Norte no va bien, ¿eh? Ya. El Norte no va bien, ¿eh? La batalla en el Mar del Norte no va bien, ¿eh? No va nada bien, las tentaciones de coger el mando sobre mis aliados occidentales son muy grandes. Pero hemos dicho que no, seamos fuertes, aguantemos, aguantemos. Toma ya. Menos mal que no le dio de frente. Si, hijo mío, envía tropas allí a África que te van a hacer falta. Venga. Guerra naval al 30% para Estados Unidos. Tecnología industrial nivel 3, más ppm. 810 ppm. 810 ppm. Cierto es que tenemos teniendo aquí estos 250 de movilización para la guerra. Pero bueno, 58 que nos dan estos. Pero esta es nuestra base de ppm real. 527. Por eso hay que tratar de investigar todo lo que podamos en lo que es tecnología industrial. Si Tomir cae, Kiev a un paso. Eso es un objetivo de moral nacional. Bueno, nuestro corazado lo intentó. Pobre acorazado nuestro. Trataremos de darle un poquito de caña a ese crucero. Nikolayev cae. Kerson a un tiro de piedra. El África Corps que está un poco al límite de suministro se tiene que retirar. Al menos infantería. Contacto sorpresa. Pero que no pasa nada, por desgracia para nosotros. Pero mira, ese crucero lo podemos intentar destruir. Pero han aparecido los acorazados. Uy, se ha dado un bonito golpe ese acorazado. Vale. Sigue el avance italiano y alemán sobre las posiciones. En Grecia y en el Alamein. Con ataques aéreos. Minx cae. Ataques sobre Iónica. Buah, que bien que tengan aquí estas tres unidades de carros. Ojalá se queden ahí un poquito más. El Alamein. Tomao. Daugápolis, que pensamos durante un poco de tiempo defenderla, ha caído. Humán también. Viborg, recuperado por el ejército finlandés. Finés. Espero que nuestras fortificaciones de batalla den resultado. Kiev, a un pasito de caer. Atenas huele a los tanques nazis. Quirobargraf, también a un paso de caer. Y los estados bálticos, también. Bien. Empieza el ataque sobre Atenas. Riga cayó ya hace tiempo. Han avanzado sobre los estados bálticos. Con un ejército a la cabeza. Pero, Dios gracias, les faltan tres divisiones acorazadas que tiene abajo en el sur. Eso es de agradecer. Avanzan sobre las marismas del Pripyat. Ánimo por ahí, que eso es un verdadero desbaracuste. De hecho, corta el frente en dos. Ya había onzan imparables, porque nuestro ejército, obviamente, no está ahí. Bueno, creo que estos ya han vuelto para... Se han dado cuenta de que mejoren Rusia. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Que van a tomar Egipto! Quirobargraf, cayó. Quirobograf. Rommel huele a Alejandría. Cierto es que esta unidad llega a tocadilla. Gran bretada de Estados Unidos congelados activos japoneses en respuesta a sus acciones en la Indochina francesa. Ahora, y la Royal Light Force no va a poder hacer nada. Porque hay tormentas. Bien. Calcula suministros esto. El acorazado Marant hundido. Mi cruceo ligero Gorky hundido. Bueno, en cualquier caso los iban a acabar pillando. No pasa nada. Mientras mi submarino sigue allí, todo bien. Llegan... Los Estados Unidos envían unidades blindadas con urgencia a Egipto. Turquía se queja por la llegada de tanques de Estados Unidos a Oriente Medio. La entrega de tanques de Estados Unidos permite a los británicos aumentar su fuerza blindada en Egipto. Aumentar, no. Es que es lo que tienen. Muy bien. Todo eso por ahí. Tenemos 829 ppm para el siguiente turno para tratar de parar a los nazis. Ahora tocaría poner al máximo a nuestras unidades y seguir con la retirada de la aviación. Y los carros de combate. No. intoniza... No. ¡Gradle, Dios mío! Esto va a estar difícil. Esto va a estar muy difícil, eh. Están ahí cerquita ya de iniciar el choque mortal. Pero bueno. Todo esto lo veremos en el siguiente turno. Si te está gustando esto, dadle a like, suscribiros al canal, activar la campanilla y disfrutar de esta gran guerra patria Sin más, se despide Bavilla desde Cantabria